¿Qué va a pasar con la seguridad en el país? Sí se puede y se debe, pienso, y creo que con razón en muchos casos, criticar la estrategia por la seguridad, sí. Pero a final de cuentas, esta estrategia que insisto es integral, combate a los criminales, reconstrucción de instituciones y reconstrucción del tejido social, ¿va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? ¿Van a reconstruir las instituciones y forzando a quienes no las han reconstruido todavía o no? Por supuesto que se dirá todo el mundo con el tejido social, es una respuesta obvia. Y es cierto, en parte es cierto que la seguridad se resolverá con educación, es cierto. Pero no sólo con educación, decir que sólo se resuelve con educación o empleo es faltar a la verdad. Cuando vaya una secretaria bajándose, allá hay un camión en Ecatepec, en el Zahualcóyotl, en cualquier punto, en Tlaquepaque o en Santa Catarina, y la estén amenazando, en Chihuahua, en Juárez, donde sea, y la estén violando, ¿cuál es la respuesta del Estado? ¿Que va a hacer muchas escuelas para que no le pase nada ahorita? Necesita una respuesta ahora, aquí y ahora. ¿Cuál es la respuesta para la señora que ha entrado a su casa una y otra y otra vez? ¿Y cuál para quien tiene ahora mismo secuestrado a un hijo o a un hermano? Le vamos a decir, no se preocupe señora, ya estamos haciendo escuelas. No señor, tiene que haber policía que ayude y que persiga a los criminales. Es como decir que la diabetes se cura, y es cierto, con ejercicio. Sí, efectivamente, amigas y amigos, el país tiene que hacer mucho ejercicio, mucha medicina preventiva para evitar la diabetes. Pero queremos ser con una señora de 50, 60, 70 años, que ya tiene el problema, y que requiere hemodiálisis, y que si no hace hemodiálisis el Estado por ella, se muere. Necesitamos las dos cosas, una cultura de prevención en los demás, en los que vienen, pero también atender a la señora. Y creo que es lo que tenemos que hacer con seguridad. Sí se requieren escuelas y empleos, y trabajamos en ello, pero también se requiere policía eficiente, comprometida, y que no le saque gobiernos que no evadan su responsabilidad. Cumplir y hacer cumplir la ley, queridas amigas, queridos amigos, se dice fácil, pero es la regla elemental de cualquier régimen democrático. Es un imperativo categórico y constitucional que a fuerza de evadirlo, México fue, a fuerza de evadirlo por parte de quienes debíamos cumplirlo, o debían cumplirlo, México fue, por desgracia, entrando a esta espiral de inseguridad, de incertidumbre, de impunidad, en la que quedó atrapada una buena parte del país. Y para hacerlo, para hacer de México un Estado de Derecho, y para recuperar condiciones de seguridad, de tranquilidad y de justicia, pusimos en marcha una estrategia integral. Una estrategia integral que no se reduce, como algunos equivocadamente opinan, al ejercicio de la fuerza para enfrentar a los criminales, sino que abarca precisamente amplios campos de la vida social e institucional. Tiene, como he dicho insistentemente y reitero, tres componentes fundamentales. Enfrentar a los criminales, sí, por supuesto, como un eje que deriva del deber elemental del Estado de hacerlo. Pero, y segundo, y más importante, un segundo eje está en la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia en el país. Se trata de un esfuerzo para precisamente las agencias del poder público y los órganos del Estado, básicamente ejecutivos y judiciales, puedan verdaderamente responder y tener con qué responder a la exigencia ciudadana de seguridad y justicia. En honor a la verdad, amigas y amigos, no estaban en capacidad de hacerlo. Y por eso es fundamental reconstruir policías en el país. Y por eso es fundamental reconstruir ministerios públicos en el país. Y por eso es también fundamental fortalecer los poderes judiciales en el país y en la Federación, algo que compete, pues, a otro poder por su obvia naturaleza. Y por eso también, amigas y amigos, era medular impulsar una reforma del calado de la reforma en materia penal. Porque forma parte de esa estrategia integral de la reconstrucción de las instituciones públicas en materia de seguridad y justicia obsoletas algunas, averiadas otras, terriblemente corrompidas, corruptas. Es la justicia, o más bien, es la injusticia que más padece el ciudadano. Sí entiendo la espectacularidad de las notas. Estos horribles crímenes perpetrados por una delincuencia no solo sin escrúpulos, sino sin razón y sin corazón. Y por eso, entre paréntesis, reitero mi felicitación a las Fuerzas Armadas por haber atrapado a esta persona, autor intelectual y material, o autor material, por lo menos, de esa horrible matanza en cadereita normal.